3, 2, 1 En la Simple Vista TV les doy la bienvenida un programa especial que tenemos en esta ocasión aquí en esta competencia que tenemos en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua y vamos a entrevistar a personajes muy importantes que viajaron desde la otra frontera de frontera a frontera vienen, nos visitan un equipo muy destacado de fútbol americano y estamos precisamente con el coach Alejandro Aguilar Aguilar, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, mucho gusto, mucho gusto de estar aquí en Chihuahua la verdad, muy contentos Y sí, platícanos cuál ha sido todo este deporte el desarrollo que se ha tenido, la competencia en Chihuahua Platícanos un poco qué les pareció, cómo se sintieron al competir para nuestros televidentes Muy contentos, la verdad este es el tercer torneo nacional U15 de fútbol americano que organiza la Federación Mexicana de Fútbol Americano ahora lo organizó la Asociación de Chihuahua de fútbol americano con un marco espectacular, ¿verdad? como es este estadio que está, la verdad, muy muy bonito la organización ha sido la primera la atención, la verdad, inigualable nos ha atendido la gente desde que llegamos estupendo, estamos muy contentos la competencia muy fuerte la verdad, equipos con muy buen nivel hoy se da la final desgraciadamente no pudimos estar nosotros en play-offs pero tuvimos una gran participación la verdad, muy contentos por la participación por el desarrollo que se vio de nuestro fútbol y la competencia que demostraron nuestros muchachos Según la información que tenemos obtuvieron muchos reconocimientos muy buenos comentarios de otros equipos de fútbol americano por la participación del equipo Chiapas en esta competencia, realmente aunque no hayan llegado a esta final como dices pero realmente la competencia estuvo de alto nivel y yo creo que también hay que reconocerlos Sí, así es, afortunadamente pues grandes comentarios muy muy positivos muy halagadores de todos los coaches de diferentes estados vino Tamaulipas, vino Querétaro Baja California Sur Onefa Norte, Onefa Sur Cancún con Ofase todo lo que es el sureste Yucatán Quintana Roo ellos estuvieron aquí también Chihuahua Fademac que es el bicampeón y ahorita al medio tiempo pues va ganando con una amplia ventaja parece que va a ser tricampeón pero participaron 11 equipos en esta ocasión es cuando más han participado ha ido a más esta competencia y pues la verdad muy 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 halagados porque todos los coaches nos han dado muy buenos comentarios de esta de esta selección la verdad se vino con un sistema muy abierto un sistema de que venimos jugando con con bastantes pases y pues la verdad les gustó mucho a la gente y hemos tenido grandes grandes halagos nos vamos muy muy contentos por eso Y sé que obtendrán algunos reconocimientos algunos muchachos de Chiapas estos jovencitos que participaron ¿Cómo estará? Sí, pues nos hicieron saber que parte de la federación tenemos a dos receptores a Yosafat Guadalupe Fonseca y a Emiliano Durán Sánchez como dos de los mejores receptores del torneo y Axel Aguilar Aguilar como coreback también un reconocimiento como uno de los mejores corebacks del torneo entonces la verdad en un torneo de este nivel pues el tener reconocimientos individuales caray es un logro enorme ¿verdad? nos da mucha satisfacción Claro que sí y para finalizar nuestros evidentes se pregunta ¿Quiénes son los que integran este equipo Chiapas? para que nos platiques un poco de los jovencitos que están participando y participaron en esta competencia Bueno, participan jugadores en esta ocasión jugadores de Toxta Gutiérrez de varios equipos Osos de Chiapas Raptors Atlas principalmente de San Cristóbal Búhos de San Cristóbal traemos también unos muchachos de Sintalapa tenemos unos jugadores de Sintalapa y propiamente es como se conformó esta selección en este año porque en otras ocasiones hemos traído algunos jugadores también de Comitán en esta ocasión no vinieron jugadores de Comitán pero se trata de invitar ahora sí a los mejores jugadores que participan en la liga del Estado y así es como se conformó con los coaches el coach Julio Merino el coordinador defensivo se sumó a nosotros Alejandro Aguilar Terrazas como coordinador defensivo Emanuel Bustamante ayudándonos en los en los en los equipos especiales y pues a grandes rasgos esa es la como se conformó esta esta asociación limitados de de personal pero con con un gran trabajo con muchas ganas ¿Y quiénes fueron sus patrocinadores? ¿Los apoyó el gobierno del Estado de Chiapas? ¿Los apoyó la iniciativa privada? ¿O cómo lograron llegar a Chihuahua? Pues principalmente padres de familia la verdad este no hubo apoyo gubernamental en este caso no hubo apoyo alguno padres de familia así la verdad se movieron aportaron algunos apoyos se consiguieron patrocinio para uniformes un patrocinio de otro padre de familia para lo que fue hospedaje y situaciones así y los padres de familia de los jugadores que pagaron la verdad una gran parte del viaje y trabajaron muy fuerte para que los muchachos pudieran venir el apoyo de los papás fue fundamental y fue muy muy grande la verdad si no lo hubiéramos podido llegar hasta con un viaje tan largo que parecía que no y cuando supimos que iba a ser aquí en Chihuahua que estamos en Chiapas dijimos no está muy lejos va a ser difícil no teníamos muchas esperanzas se vinieron dando las cosas y pues ya en un momento dado ya estamos aquí ya acabó el torneo y pues muy contentos pues muchas gracias por tu participación en la simple vista TV en esta emisión especial desde el estadio olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua le agradecemos al coach de Chiapas Alejandro Aguilar por esta entrevista vamos a entrevistar a otro de los competidores en esta gran ese gran encuentro deportivo de fútbol americano gracias